El director de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Cali, Juan Fernando Reyes Curi, aseguró que antes de terminar este año, saldrá el decreto firmado por el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, en el cual se crearán 142 cargos para agentes de tránsito, los cuales quedarán en la nómina de la Administración Municipal. Según el funcionario, la fuente de financiación para pagar a los nuevos guardas será un proyecto de seguridad vial que se nutre de los recursos por multas de tránsito. Además de estos 142 nuevos cargos, contaremos con 10 guardas más de las plazas que están vacantes, es decir, que para el próximo año se hará una vinculación de 152 agentes que se encargarán del control del tránsito en la ciudad, explicó Reyes Curi. De esta forma, la planta total de cargos para agentes de tránsito será de 409 funcionarios. Este número es menor al que actualmente tiene la ciudad de Cali, puesto que hoy hay 524 guardas haciendo el control y la educación vial en la ciudad, es decir, que a partir del próximo año serán 115 guardas menos. Por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito hay una preocupación. Según Héctor Mauricio Álvarez, secretario general de la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito de Cali, dijo que el tema de los recursos es una excusa, teniendo en cuenta que los ingresos de la Secretaría de Tránsito han crecido considerablemente. Anunció que los guardas que no sean llamados a suplir los nuevos cargos interpondrán demandas para conservar su puesto de trabajo.